Ancestrales con Carlos Jorge Iyapuma, sacerdote andino. El programa del Vuelo del Águila y el Cóndor es con el objetivo de difundir y preservar la sabiduría ancestral para encontrar una solución a los conflictos internos y externos del ser humano, los retos globales como la guerra, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, todo por la ausencia del conocimiento de la Madre Tierra, la Pachamama, de nosotros mismos, del cosmos y de la divinidad. Al abrir este programa, lo he abierto como una invocación de Ho'oponopono con el propósito de hacer este espacio sagrado. Así sea y está hecho. Hola, mi nombre es Peliácles. Hoy tendremos la oportunidad de envolvernos en la sabiduría ancestral andina con Carlos Jorge Iyampuma, sacerdote andino, que hablará sobre los siete códigos andinos. Los códigos andinos es una guía espiritual para la evolución de la conciencia de las comunidades andinas en Perú. Estamos muy agradecidos que nos den la oportunidad de difundir este mensaje en audio e irnos unos 500 años de atrás sobre el nombre de este programa, El Vuelo del Águila y el Cóndor, para conocer la profecía de nuestros ancestros e iniciamos a escucharla. En el último Pachacútec, hace más de 500 años, se reunieron los abuelos sabios ante la llegada del hombre blanco. El Vuelo del Águila y el Cóndor, decidieron que para preservar la sabiduría original era necesario cerrar y ocultar la sabiduría en todo el continente. Y cuando el tiempo llegara y el águila y el cóndor volaran juntos otra vez, sería la señal del tiempo de reintegración y grandeza de los pueblos indígenas. Las predicciones de la profecía del Vuelo del Águila y el Cóndor se están cumpliendo. Las está reconociendo. Estás despierto. Estás consciente. Estás listo. Ya están aquí. Escúchalas. Escúchalas. Ahora regresamos al tema de hoy, los incas. Dentro de las poblaciones originales de América se encuentran los incas, conocidos también como los quechuas, quienes se asentaron sobre un extenso terreno de este continente, cual abarca territorios en naciones como Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, principalmente Perú. Llegaron a construir un fuerte y sólido imperio. Entre sus particularidades se encuentra que haber sido la última gran civilización de América que se opuso y resistió a los avances del conquistadores españoles, hasta ser derrotados por completo en el año 1530 y 1540. Durante la conquista de Perú, él fue por Francisco Pizarro. Sin embargo, esto no marca la desaparición. Se entrega a parte de los incas, cuyo lucha se extenderá a 1572. Bueno, ahora vamos a tener... Vamos a tener a Carlos Jorge. Carlos, ¿estás en la línea? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Carlos. Hola. Hola, ¿cómo está, Marta? Un gusto. Hola, Carlos. Yo soy Pelé. Te estoy... Te conocimos allá en Cusco, ¿no? Hace más de un... Menos de un año, en junio. Fue una experiencia hermosa. Por eso te estamos invitando a este programa. Y quisiera que nos comentaras, que nos describieras quién es Carlos Jorge y Jean Puma. Por favor. Bueno, primero agradecerles y desearles todo lo mejor a cada uno de ustedes y todos los que están conectados con esta frecuencia. Pues mi nombre es Carlos Jorge y Jean Puma. Yo soy un sacerdote andino del linaje de los Pacos, con Misayo, que nació en Cusco, en Perú, en el corazón de los Andes, en la capital del, como bien dijiste, del imperio de los Incas, que se generó entre el siglo X, finales del siglo X, hasta los 1534, en que llegaron los españoles a Cusco. Y pues he estado practicando bastante en temas de sanación, sanación personal, físico, emocional, espiritual, manejo de energía, y todo eso en la enseñanza dentro del Kapajñán, o el camino de la evolución, que uno ha ido adquiriendo durante el transcurso del tiempo, por las investigaciones y estudios que uno hace, y pues que uno va heredando de acuerdo a nuestros antepasados. Yo vengo de un linaje de sacerdotes andinos que han estado siempre en conexión. Entonces, y justamente, pues, ahí es donde nace la idea de hacer la página, al cual yo tengo, y donde voy compartiendo algunos de los eventos que voy haciendo, que se llama Igamunaini. Y pues muchas de las enseñanzas que aprendí en los viajes iniciáticos, al cual tú también viniste el año pasado, y ahí es donde tuvimos una conexión y una experiencia muy linda y grata. Y junto con María Paza, que viene a ser la única mujer al tomestadio que existe ahorita en este plano, pues las enseñanzas de ella, la iniciación que hice con ella y con muchos otros... Espérame, Carlos. Las dos temas que más me fascinaron de ustedes, de los... Ahí en la cultura inca, son dos cosas que ahorita... La primera, los códigos andinos, y la segunda, sus... Los niveles de conciencia. Acabas de decir que María Paza es alta misaio. ¿Puedes explicar un poco de los niveles de conciencia que manejan los incas? Claro. En realidad, pues los niveles de conciencia, según nuestra cosmovisión, tenemos ocho niveles de conciencia. Entonces, en el cual el primer nivel vendría a ser el de Pacha, el Pacha en el cual el ente rector es el caos. Luego viene el Runa, que vendría a ser un equivalente si es que lo traducimos a humano, a ser humano. Y en este... En este caso, la especie es el que tiene el poder, el poder de las cosas. Ahí en este caso hay que entender que esta especie, que en este caso la especie humana, tiene que asegurar su supervivencia y velar por su descendencia. Después viene un tercer nivel, que viene a ser el nivel de Hamper, que es un observador. Es el observer que interactúa con todo su entorno, con otras personas, mediante las burbujas energéticas que tienen, y con la madre naturaleza, cómo convive el ser humano con la madre naturaleza. Usa las plantas, muchas de ellas, para hacer sanaciones, curación. Es un investigador. Luego viene un cuarto nivel de conciencia, que viene a ser el Pampa Mesayo. En este nivel, uno ya puede manejar las cosas a un nivel molecular. Entonces, usa muchas de las plantas con fines medicinales. Este nivel también está como que tiene cierta, no cierta, tiene mucha responsabilidad en cierto grupo de personas. Entonces, que él va ayudando, va haciendo referente. Entonces, Carlos, quiero poner como en cierta contexto para nuestros radios escuchas. La mayoría de la gente del mundo que ahorita vive, ¿en cuáles niveles están? Pues, muchos están en el tercer nivel y segundo nivel de conciencia. Segundo y tercero, ¿verdad? La gente común y corriente de la Tierra, ahorita estamos en un nivel dos y tres. Ya los que empiezan a ser iniciados son los del nivel cuatro, ¿verdad? Sí, exactamente. Uno puede adquirir el cuarto nivel de conciencia mediante una iniciación, mediante una preparación en su yo interno y mediante la decisión y sanación que uno va haciendo con el transcurso del tiempo. Y ahora estamos hablando de que María está ya, no está en el nivel cuatro, pero está en un nivel más alto, más allá que los iniciados, ¿no? Está en un nivel quinto de conciencia que viene a ser un alto mesallo. Entonces, este alto mesallo tiene un nivel de manejo de energía pues perfecto. Son capaces de llegar a materializar o desmaterializar muchas cosas a su antojo. ¡Wow! ¿Cuántos alto mesallos que tú conoces en Perú que hay? Actualmente solamente tenemos dos alto mesallos registrados y reconocidos, que son una, María Pasa, que es la única mujer alto mesallo, vale recalcarlo, y otro que viene a ser Martín Quiste. Martínez, sí lo he conocido, sí. Ambos son de acá, de Cusco, de la comunidad de Queros. Y ahora, para poner en contexto en la historia, a mí me gustaba cuando cuentan la historia y decir que personajes en la historia, qué niveles han tenido, ¿no? Como, pues, el que más se me vende a mente como Jesucristo. Jesucristo para los incas, en sus niveles de evolución, ¿qué nivel ustedes tendrían? Pues, Jesucristo hubiese alcanzado el nivel siete y ocho, ha llegado a oscilar entre esos niveles, que viene a ser un inca malco o zapan inca, que quiere decir, o sea, ha sido como un ente iluminado. Sí, que si lo trasladamos a la ideología católica, o a la... pues, vendría a ser más o menos una transcripción de un enca. Y enca quiere decir un personaje iluminado, ¿no? Y por ende, pues, un ser semidiós. Entonces, él hubiese alcanzado ese nivel de conciencia en ese entonces, que para la época, pues, era bastante. Y hasta ahora, pues, es un nivel siete, es casi imposible de encontrar. Hasta hace más de trescientos años teníamos hasta cura jacullis, que era un nivel sexto de conciencia. Pero ahora, pues, a lo mucho tenemos registro de solamente dos altos mesallos en esta tradición. ¿Pachacute no fue una persona que también tuvo un nivel de conciencia alto? Sí, Pachacute llevó a un nivel ocho de conciencia, que vendría a ser Sapan Inca. Tenemos registro dentro de nuestra tradición que solamente dos de los incas, pues, que también es un título nobiliario, el tema de Inca, que vendría a ser el rey de una nación y a quien se llamaba Inca. Pero dentro del sacerdocio, yo también Inca era un nivel de conciencia. Entonces, tenemos registro, de acuerdo a nuestra tradición, que solamente el primer Inca, que era Manco Capas, y Pachacute, que era el noveno Inca, han llegado a ese nivel de conciencia de Inca. Ahora, ¿nos podrías comentar, en ese nivel siete, qué fue lo que hizo Pachacute? Que yo estoy impresionada. Ocho. Ocho, perdón. Pachacute ha sido un gran filósofo, una persona que tenía un grado de conciencia muy elevado y su política de conquistar, se podría decir, a otras naciones, era mucho más diplomática que la que normalmente se usaba para la época, que era un enfrentamiento bélico. Y en este caso, pues Pachacute ofrecía tierra y productos en vez de conquista. Y era una filosofía que le sirvió y que hasta ahora, pues, es el referente máximo que tenemos dentro de la cultura Inca. Porque él transformó la ideología de antes de Pachacute a una ideología de conexión casi, pues, no casi perfecta con todo su entorno. Ah. Sí. Y muchas de las... Es más, fue tan... Tanto su poder de convencimiento y su poder de... de manejo de energía y conciencia que él cambió la mentalidad de toda una población más que los propios españoles cuando ellos llegaron. A través de la presión. También de Pachacute, este... Él... Cortaba las piedras o las unía... O a quién se le atribuye la construcción de todas las pirámides incas. Como niños chiquitos nos gusta que nos digan de la magia que hacía, que... No, no es magia. Es decir, ves a Perú y vas a ver cómo está construido. Está increíble. Carlos. Sí, pues, hay muchas... hay muchas cosas que, pues, para la ciencia es inexplicable. ¿Sí? Por ejemplo, pues, hay muchos complejos arqueológicos dentro de las más conocidas, Machu Picchu, Sastrehuamán, Jodicancha, Pachacamac y muchas otras dentro de Perú y Cusco. Pues, que ha sido construido justamente en la época de Pachacútec, durante el gobierno de Pachacútec. Y se nota la diferencia de las construcciones antes de Pachacútec y después de Pachacútec. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época Pachacútec escoge a los mejores trabajadores en sus temas, ¿no? Por ejemplo, si era arquitectura, si era textilería, si era cerámica, ¿no? Entonces, escoge a los mejores e integra toda esa sabiduría en una sola. En el tema de la arquitectura, pues es increíble ver cómo prácticamente sin usar ningún tipo de pegamento, ningún tipo de algún insumo, pues se juntan las piedras unas con otras, ¿no? Y ha llegado a la conclusión muchos geólogos de que muchas de estas piedras han existido ya cristalizaciones entre ambas. ¿Cómo que se fusieron? Sí. tiene que pasar miles de años o cientos de años para que exista una cristalización entre rocas. ¡Wow! Vamos a recordar a los radioescuchas que están oyendo al pueblo del Águile del Cóndor aquí en la 90.7 FM en Los Ángeles. California y estamos ahorita hablando con Carlos Jorge Iapuma, un sacerdote andino que nos está hablando desde Cusco, Perú, y nos está explicando de los niveles de conciencia que manejan los andinos y estamos hablando de Pachacute que era un nivel 8 y los poderes que tiene alguien con un nivel 8 de conciencia. También, bueno, ¿tú a quién le atribuyes esa construcción por ejemplo de Machu Picchu? Porque han hecho muchas teorías, ¿no? ¿Tú a qué se lo atribuyes como sacerdote inca? Pues dentro de nuestra tradición esta está atribuida dentro del gobierno de Pachacute entonces Pachacute ordena a construir Machu Picchu por tres razones fundamentales una por tema de estrategia militar otra por la conexión que presentaba toda esa zona con todo su entorno con la naturaleza con la madre tierra con los apuis con el Intitaita o sea todo lo que ellos consideraban sagrado y que es sagrado para nosotros pues lo encontraban en Machu Picchu y otra era por estrategia de comercio ¿por qué? porque era una entrada hacia la parte de la selva y en la selva es donde crece la hoja de coca y la hoja de coca pues tiene un un poder grande hasta la actualidad porque mediante ella podemos conectarnos con su espíritu para que nos pueda bueno lo usamos como oráculo ok este tan bueno y también nos estabas comentando nos vamos a bajar al nivel 5 oja bajar imagínate lo que estoy hablando este al nivel alto misallo que tenemos como una representante una mujer María Pasa ¿qué cualidades tiene María Pasa? María Pasa es un ser increíble extraordinario tiene casi 90 años ella pero con una energía desbordante una alegría pues normalmente cuando se sube a la montaña ella es la que va primero y no va caminando y agitada nada ella tal edad que tiene va cantando bailando disfruta de todo no se hace problema con nada y ella irradia pues un amor puro eterno pues es increíble es increíble estar con estar con ella y al lado de ella yo tengo la dicha de que a partir del año pasado pues comencé a frecuentar bastante con ella con su hijo y pues ahora estamos promocionando algunos viajes iniciáticos a la casa de ella y viajes iniciáticos acá en Cusco y pues tengo la dicha de que ella misma me haya dicho para poder trabajar juntos entonces yo que mejor que bendecido con eso ¿no? y esos viajes iniciáticos va a ser el 25 de julio estamos invitando a las personas a las personas que quieran ir yo fui el año pasado más o menos en esas fechas ¿no? este ahora va a ir Marta ya está inscrita para ir y conocer a María Apasa ¿no? estar ahí y tener todo ese bueno porque para los redescuchas se dan a decir ay porque estamos hablando de tanto de María Apasa pero es para invitarlos ¿no? Carlos para invitarlos a este viaje iniciático a Perú y a Cusco sí pues efectivamente agradecer este espacio para invitarlos a cada uno de ustedes a que vivan la magia y que vivan ustedes el empoderamiento que cada uno debe despertar en sí entonces María Apasa pues es un referente el referente más alto que tenemos actualmente en Cusco y pues es todo un orgullo y con ella su casa hay muchas hay muchos viajes que se ofrecen con el tema de iniciación pero hacerlo con María es algo increíble es algo que no les puedo explicar en palabras es más una energía que se siente en ese momento entonces nada invitarlos el viaje empieza en el mes de julio el 25 de julio y vamos a estar pues ahí inmiscuidos en una de las comunidades que ha preservado de mejor formato a la tradición anguina así es que tienen 3-4 meses para prepararse y ir a Perú pueden encontrar esta información en tu website ¿verdad Carlos? sí lo pueden encontrar en mi whatsapp lo pueden encontrar en el en tu página perdón tu página es este la puedes deletrear Illamumnai sí es I L L I A ¿me escuchas? sí a ver I L L A M U N A Y I N y latina oye es para la otra haces tu tu página más facilita ¿no? también la vamos a tener en nuestro Facebook ahí en el vuelo del Águila en el Cóndor vamos a tener lo vamos a anunciar para que puedan ir nuestros radioescuchas y nuestros fans que ya nuestros que les gusta la página que ya sepan y puedan directamente ir a tu página Carlos bueno yo que les quería comentar cuando fui a ese el año pasado a esos viajes iniciáticos a Perú este bueno pues ya no soy una jovencita ¿no? y y desde antes ya no podía yo ni caminar entonces yo decía si no lo hago este año para el próximo menos el tiempo está en mi contra y fuimos mi esposo y yo y con las ayudas de la mamá de Nicolás pude yo este caminar subir toda la montaña pues también con tu ayuda ¿te acuerdas Carlos? que te pregunté me recuerdo bien cuando este subimos en la primera pirámide la del sol ¿no? la del la del sol si te recuerdas y que me dijiste no está dos veces de facilidad este de dificultad que más chupicho entonces yo estaba feliz ya la hice subí más chupicho cuando me dicen no Carlos te aprecia mucho porque está como diez veces más difícil que lo que subiste entonces dije wow venía enojada todo el camino porque dije wow ya me había emocionado que subía a Machu Picchu pero bueno eso era mi nivel de conciencia mía pues pero no contaba que me iban a ayudar los otros niveles de conciencia porque no nada más subía a Machu Picchu me subía a la Zangate y nevó ¿o no Carlos? claro que sí claro que sí es increíble el nivel de energía que se maneja en este tipo de viajes la conexión que uno puede encontrar con uno mismo el empoderamiento que uno puede despertar en sí y comenzar a elegir desde la conciencia y no desde paradigmas que nos han ido controlando pues durante toda nuestra vida ya sea por diferentes aspectos entonces pues hay muchas veces que uno pues hace su rol hace su rol nada más entonces mi rol era pues darte a ti las fuerzas para que tú puedas ponerte el objetivo o sea es darle información a tu inconsciente que así lo puedes hacer sí y lo hice lo hice por eso ahora invito a Marta que vaya y bueno y hasta me estoy animando si ella no va voy a ir yo con María Pasa ahí nos vemos el 25 de julio ¿no? pues claro que sí ustedes bienvenidas ya saben de qué se trata ya saben que toda la magia y toda la fuerza y energía que se maneja pues es bien grande y increíble lo que uno va aprendiendo la belleza la belleza de los ríos la pureza la pureza de la gente de los niños ustedes o sea es porque estás yendo con los que nunca fueron conquistados ¿no? y pienso que hasta que hablas con alguien que nunca fue conquistada te fijas que conquistadas tenemos la mente porque todo lo que hablamos y todo lo que decimos nuestras maneras de hablar todo es pura tenemos límites puros límites que nos ponemos nosotros mismos hasta con el hablar con decir mande con decir este no ciertas palabras que usamos en nuestro vocabulario todos los días que nos está nos conquistan y nos limitan y cuando ya hablamos con alguien como tú Carlos que me acuerdo que estábamos hablando y que tu hijo estábamos hablando de Dios de nuestro concepto de Dios y tu hijo te preguntó ¿qué están hablando? ¿por qué? si Dios está por todos lados o ¿no? de la conversación que que hasta así me preguntó me preguntó pues papi ¿dónde está Dios? no mi hijo tiene cuatro años bueno tengo tres niños uno de ocho el otro de cuatro y pues mi bebé que tiene dos meses de nacida pero el nivel de energía y conocimiento que manejan para la edad que tienen pues me es sorprendente a mí mismo tienen un tipo de preguntas el menor te comienza a hablar de energía te dice que te sano con mi energía te regalo energía o sea cosas que para muchos niños actualmente pues se quedan como que mirándolo y este loco que tiene no muchos adultos también ¿no? pienso que más los adultos se espantan que que los niños a lo mejor si lo toman como como si nada pero los adultos a oír a la gente hablar así a veces se espanta ¿no? por nosotros este programa de radio está en una radio no comercial pero está es una está como al aire al aire y cualquier radio la persona la puede escuchar y a veces se nos me me han comentado de que muchas de las cosas que que no entienden nada de lo que estamos diciendo ¿no? y se me olvida a veces que hay gente que que no escucha esto todos los días ¿no? y por eso pienso que estoy estamos aquí para para abrir esas conciencias y esas maneras de comunicarnos ¿no? de hablar de energía es totalmente normal y nada más porque no podemos ver algo no quiere decir que no existe o hablar de niveles de conciencia ¿no? de que de como runa que es los los humanos o el observador o hablar de gente iniciática o de pampamisayo altomisayo y saber que pues que podemos evolucionar que estamos aquí para evolucionar nuestra conciencia y no seguir en donde hemos estado por tantos años ¿no? Exacto exactamente es eso la única función que tenemos nosotros como sacerdotes como personas que que estamos en este camino es servir de nexo para que cada uno pueda entender que el poder que tiene ¿sí? Es más es ayudarles a ellos a comenzar a vivir en armonía consigo mismo y con su entorno ¿sí? Les enseñarles pues en realidad son solamente brindarles herramientas para que pues cada uno se empodere es decir enseñarles a sanarse a conectarse con su con su cuerpo con cada una de sus células como como cada uno de sus órganos aparatos todo el sistema en sí para que mediante esa conexión uno puede sanarse enseñamos cursos de sanación o hacemos talleres en sanación pero donde no es que nosotros sanamos sino que les enseñamos o les damos herramientas para que cada uno comience a sanarse por sí porque mi mi idea no es que dependan de Carlos no es que dependan de Carlos no es que dependan de María Paz no es que dependan de cualquier otro sacerdote andino sacerdote de muchas otras culturas ancestrales sino que ellos mismos se empoderen y se sanen en sí y Carlos pienso que una de las cosas las mejores herramientas que dan los siete códigos andinos vamos a tener un corto breve de música para que después regresemos y nos puedas hablar un poco de los siete códigos porque para mí esa es la herramienta más grande que puedes darle a la gente para que ellos mismos empiecen a sanar tenemos un corte de música y regresamos el cóndor de los andes despertó del sol hijo es del pueblo inda volando por sobre los andes como un guardián del pueblo inda del pueblo inda no hay conquistador capaz de doblar su valor inda tú eres hijo del sol y hijo del sol ¡Vení, vení! ¡Vení! Estamos aquí de regreso en el Vuelo del Águila al Cóndor en la KPFK 90.7 FM, Los Ángeles, California. Aquí en la línea con Carlos, estamos siguiendo que nos iba a explicar de los siete códigos andinos. Vamos, sacerdote andino Carlos. Gracias. Pues antes de comenzar a hablarles un poco de los códigos, pues decirles que todo este conocimiento que voy transmitiendo, pues es bien amplio. Es bien amplio, así que voy a resumirlo lo mejor posible para que puedan tener idea y entendimiento acerca de qué es que estoy hablando. Estos códigos en realidad son principios. Sí, son los principios que han ido rigiendo en esa época, en la época de los incas y que hasta actualmente, pues muchos de los sacerdotes que existen y que han sido iniciados, pues están dentro de estos códigos para mantener una armonía total en su vida y en el concentro. Entonces, lo que hace es, hay términos en que yo, que les voy a ir explicando, por ejemplo, el washi, que es washi, literalmente pues se puede traducir como caza, pero en realidad se refiere al washi al cuerpo, al templo de uno mismo, o sea, a ti, a la persona en sí. Sí, entonces viene a ser, el washi viene a ser la conformación del cuerpo físico y el cuerpo energético en uno solo, ¿sí? Entonces, para gobernar todo esto y para estar dentro de estos principios o códigos, pues tú tienes que tener ciertos parámetros, reconocer todo el potencial que existe actualmente. Entonces, los códigos son la forma de vivir de una relación estrecha entre la madre tierra, los apus o espíritus de la montaña, ¿no? Y con otras, con otros seres vivos, ¿sí? Para nosotros no existe la muerte, solamente es un tránsito o un cambio de estadio, ¿sí? Entonces, hay siete códigos, ¿no?, dentro de los cuales un sacerdote andino está actuando o está interactuando. El primero viene a ser el kaosai. ¿Qué es el kaosai? El kaosai nos habla de la existencia, ¿sí? Es reconocer tu existencia y reconocer la existencia de todo lo que te rodea. Es decir, que todo tiene vida, ¿no? Sea un ser vivo, animal, vegetal, pero también las cosas inertes tienen vida por el tipo de vibración que tiene. Entonces, el código de kaosai nos indica que todo es un cosmos viviente. Entonces, el otro código viene a ser el ANYA, ¿no?, donde el cual acá se habla de mitos y desde los donde, ¿sí? No existe una verdad absoluta ni tampoco existe una mentira, sino se trata de puntos de vista diferentes, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, a ver, Marta, tú cuando te conociste con José, ¿cómo fue? Y tú me vas relatando cómo has vivido ese momento. Y la misma pregunta le hago a José, voy a ver que hay diferentes historias de un mismo evento. Entonces, no quiere decir que tú tienes la razón o que José tiene la razón, no. Es integrar tu verdad con las otras verdades. Y me imagino, si todos lo ven así, que solamente son diferentes verdades, pues ahí eliminas la guerra, eliminas el odio, eliminas todos y todos. Y nada más te das cuenta que cada quien tiene su propia verdad. Y las religiones. A mí me sirvió mucho esto, Carlos, para la cuestión religiosa o espiritual. Porque yo decía, no, ¿cuáles, cuáles? Todas son, ¿no? Todas tienen, son verdad y todas tienen su fuerza. Exacto, exacto, sí. Entonces, pues, luego viene un código que es muy, muy, muy importante para mí. Y, pues, me puedo pasar tal vez todo el programa o todo el día hablando de este código. Pero, pues, vamos a resumirlo. Y es el código del MUNAI. El MUNAI es una relación entre el amor, el sentimiento, la voluntad. Es un amor intencionado con voluntad, sí, es lo que yo sé querer, sí. Entonces, este MUNAI es lo que considera el amor tal como lo concebimos habitualmente, sí. Es un amor puro, intencionado, redireccionado, sí. Entonces, es la unificación del estado del amor, el deseo y el poder, sí. Y hay muchas frases en las que dice, pues, el amor mueve montañas. Sí, es algo así como literalmente se podría traducir el MUNAI. Y es muy fuerte, es el que prácticamente rige todos los códigos. Ese, y, pues, hay otro código que es el AINI, que después lo vamos a hablar. Pero en base al amor es que se hace todo. Sí, porque con amor hay gratitud, con amor hay creación. O sea, todo lo haces en relación al MUNAI, sí, a la gratitud, al amor que uno puede sentir y a la intención que le pone al hacer las cosas, sí. El otro código viene a ser el YANKAI, sí, que es un código muy importante también, que viene a ser la acción, sí, la acción, el trabajo que uno le pone, es el que relaciona la habilidad de crear conscientemente sincronicidades en su vida. O sea, este código nos permite crear nuestro futuro, sí, mediante acciones, mediante hechos. Y hay algo que siempre, repito, es nuestro futuro se crea en el pasado. Entonces, con este código tú eres capaz de crear sincronicidades hacia un mismo objetivo. Luego viene el YAKAI, ¿no?, que viene relacionado con el conocimiento, lo que yo sé. Entonces, cada persona, cada gente tiene un saber. Y en este código, pues, tú respetas el saber del otro. No importa si tienes un título universitario, un título, pues, tu experiencia y tu conocimiento es lo que sirve. Entonces, acá puede ser como que hay un tema en el que uno aprende hasta el momento de experiencias felices, dolorosas, pero es el sentido que uno le da a lo aprendido. Para muchos puede ser malo un evento, pero ¿qué hace el sacerdote? Comienza a analizar y ver por qué surgió ese evento y qué ha aprendido gracias a ese evento desafortunado, se podría decir. Entonces, le saca todo lo beneficioso para su crecimiento espiritual y emocional. Y es, entonces, es como el aprendizaje, ¿no?, lo que aprendiste de lo que sucedió, un evento que sucedió. Parte de eso, pero más viene relacionado al conocimiento, al grado de conciencia que tú le pones al analizar el evento. Entonces, después de eso viene el AINI, que es uno de los códigos más fuertes acá en los Andes. El AINI, pues, literalmente lo han traducido como reciprocidad. Entonces, pero esta reciprocidad es el dar y recibir. Pero esto se ha ido perversando mucho. ¿Por qué? Porque actualmente hay muchas personas que sí, quieren vivir en AINI, pero no tienen un nivel de conciencia o compromiso a qué se refiere este código, sino que prefieren dar poco y recibir bastante, ¿sí? Cuando en realidad el AINI es un equilibrio entre el universo y la vida, ¿sí? Tú das, tú ofreces algo, recibes algo a cambio. Es un intercambio. Por ejemplo, nosotros los sacerdotes, pues, comenzamos a hacer despachos, que son ofrendas en AINI. Yo estoy ofrendando un despacho que es más o menos una sincronización de elementos en una forma armoniosa entre sí, ¿no? Es como hacer una mandala, ¿sí? Sí. Para después ofrecerla a los sapos y a la madre tierra y quemarlo. Entonces, yo estoy ofreciendo un despacho y en reciprocidad o en AINI me va a devolver un bienestar, me va a devolver salud, me va o me va a limpiar mis energías densas, ¿sí? Entonces, el despacho, para explicar un poco a nuestros radioescuchas que nunca... Es una ofrenda a la Pachamama, a la tierra, que se le da por fuego o para enterrársela. Y es como tú, como tú te comunicas con la Pachamama. Y como está explicando Carlos, es un AINI que te va a... Sí, Carlos, porque yo hasta ahí nada más expliqué lo del despacho. Sí, en realidad, pues, es una ofrenda. Sí, es una ofrenda que uno hace. Hay múltiples formas de interactuar con la madre tierra, con los sapos, con todos los entes, ¿sí? Y es hablar. Es el poder de la palabra. Muchas veces uno piensa, pues, el pensar se queda en pensamiento, se queda en idea. Hasta que uno no lo hable, pues, no se va a realizar. O si se realiza, va a tener un periodo largo para que se concrete. ¿Sí? Tu palabra crea. Entonces, pues, en ese aspecto, uno comienza a interactuar. ¿No? Sí. No es usual, por ejemplo, que uno interactúe con la tierra y diga, madre tierra, gracias por brindarme los alimentos, por brindarme una casa, por brindarme esta ropa, porque todo sale de la tierra. O gracias al sol por darme ese calor, por darme vida, gracias a los árboles, porque, pues, embellecen mi... O sea, no es usual. Entonces, y cuando uno lo hace, pues, el colectivo te comienza a ver, oye, o este está loco, o que tiene este... Y muchas veces, mucha gente con grandes dones, pues, se repriven por no manifestar esto. ¿Sí? Entonces, todo es ahí. Y no es usual ahorita en los tiempos modernos, pero en los tiempos de nuestros antepasados, pues, eso hacían siempre, ¿no? Eso es lo que se trataba de una ceremonia, era darle gracias a tu entorno por lo que te ha dado, ¿no? Y ahorita hasta estos tiempos modernos es cuando hemos perdido esa conexión con la tierra de agradecerle por lo que nos ha dado. Exacto, exacto, sí. Anteriormente, pues, todo esto era el día a día. Es interactuar, es pedir permiso, es pedir consentimiento, es cuidar tu entorno. No, eso es reciprocidad, ¿sí? Tú eres la madre y tu hijo, pues, tu hijo está ahí, siempre. Y siempre vas a estar tú para tu hijo y tu hijo para ti, ¿sí? Entonces, es una relación estrecha de un amor puro. Sí. Entonces, la misma relación se existía. Y por último, pues, tenemos el código del causa y pacha, ¿sí? Este código es el de la energía viva, ¿sí? Es el causa que nos habla de la existencia con el pacha que nos habla del espacio y el tiempo. Sí, es la existencia en el espacio y el tiempo. Conscientemente, cada uno tiene, pues, un espacio propio y un tiempo propio. Entonces, es vivir dentro de la armonía, dentro de esta energía viva, dentro de esta existencia y reconocerte. ¿Cómo existencia y reconocer que todo existe y que todo tiene vida? ¡Wow! Qué bello lo que me estás explicando, como que lo estoy escuchando de la primera vez, pero... Y a las personas que están interesadas, que nos están escuchando, está escuchando a Carlos, el sacerdote andino. Pueden encontrarlo en... Iyamunay.com Iyamunay.com Es I-L-L-A-M-U-N-A-Y-N-I-L-A-T-I-N-A.com Perfect. Si les gusta lo que están escuchando. Y también les vamos a mandar la información por nuestro Facebook, el vuelo del águila y el cóndor. También, Carlos, vas a estar dando clases en Colombia, en Aruba, en América del Sur. ¿Qué otros países vas a poder iluminar a las personas con el conocimiento andino? Bueno, pues ahora tengo un viaje programado en este abril, el 20 de abril estoy yendo a visitar a los hermanos de Aruba. Vamos a hacer un taller allá de tres días y vamos a ir dando conocimiento acerca de toda esta cultura, enseñanza, enseñanza de la cosmovisión, temas de sanación, rituales. Que les van a servir para el día a día. Vamos a enseñarles cómo integrar cada uno de estos códigos que hemos hablado en su vida diaria, cómo uno lo puede hacer. Hacer un taller mucho más práctico que teórico. Y después, el 5 de mayo, estoy yendo a Colombia, a Bogotá precisamente, también a brindar un taller corto. Luego tenemos en agosto Argentina. Ahorita, pues, hay algunas conversaciones con algunos hermanos y amigos en Uruguay, en México. Pues, ahí poniéndoles... En Estados Unidos, ¿verdad? Cuando vienes... Aquí también le estamos esperando en Estados Unidos, en Los Ángeles. Sí, sí, yo gustoso. Como te dije, Martita, solamente es ponerle fecha y ya comenzar a organizarnos. También hay una amiga en España que, pues, también estamos viendo... Ahí estamos caminando, estamos haciendo ahí proyectos y cosas con el fin de brindar o ser un puente para que las personas, pues, despierten en conciencia y comiencen a empoderarse del ser de luz que es cada uno. Bueno, muchísimas gracias. También queríamos que nos hablaras, Carlos, que las lluvias que están ocasionando estas inundaciones en Perú, aquí las personas de Los Ángeles están muy preocupadas, están recolectando dinero para los danificados, están moviéndose. ¿Cómo has visto, cómo está allá con las destrucciones de las inundaciones? Bueno, primero, pues, agradecerles todo el espacio para hablar acerca de mi cultura y acerca de lo que está ocurriendo, pues, las últimas semanas aquí en Perú. Pues, ahí todo es un proceso, sí, todo es un grado de evolución. Así como los seres humanos evolucionamos, pues, la Tierra también. Y esto, pues, puede afectar a muchas personas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra misión como sacerdotes o como seres humanos? Pues, es brindar en Aini, ¿no? Es uno de los códigos que acabamos de hablar, es estar en Aini. Es como que dar hoy por, es como que el dicho, ¿no? Hoy por mí y mañana por sí. ¿Sí? Entonces, pero esto hace que, pues, también comencemos a reflexionar y comencemos a pensar por qué la madre tierra tiene estos accionarios, ¿a qué se debe? Sí, hay el cambio climático, hay una urbanización desordenada, hay muchos aspectos, ¿sí? Muchas de las autoridades, pues, que simplemente lo ven más material que trabajar en temas de conciencia o estar involucrados. Sí, estamos viendo que muchas de las personas de todo el mundo, tanto del mismo Perú, pues, están solidarizándose con estos cambios climáticos y nosotros no somos ajenos a eso. Estamos haciendo muchas veces entre sacerdotes, pues, algunas ofrendas para que esto haga el menor daño posible. Porque no vamos a evitar que este proceso que la tierra está sufriendo, pues, se quite o se calme, ¿no? Lo único que podemos hacer es que sea este proceso, pero sin hacer mucho daño. Wow, Carlos, muchas gracias por darnos eso de que, pues, a veces la tierra tiene que pasar sus cambios y hay que pasarlos los más suaves, suavemente que se pueda. Tenemos también en la línea a alguien aquí de Los Ángeles, un peruano de Los Ángeles, que nos quiere hablar cómo también la comunidad de peruanos de Los Ángeles están organizándose. Sí, está con nosotros en la línea Lázaro Arguero, que es el vicepresidente de la Casa Perú. ¿Estás en la línea, Lázaro? Así es, buenas noches a todos. Sí, soy residente aquí en Los Ángeles, soy peruano. Bueno, como usted lo ha mencionado muy bien, aquí también nos estamos organizando para, de una u otra manera, poder ayudar a nuestros compatriotas allá en el Perú, porque lo que está sucediendo allá en el Perú es algo que nadie, nadie se imaginaba. Está sucediendo por muchas razones, lo que no solamente es cuestión del cambio climático o que se le pueda llamar como desastre natural, sino también principalmente yo creo que es por la negligencia de las autoridades que no han hecho lo que deberían de hacer en su momento. Entonces, pero aquí en Los Ángeles, si lo estamos organizando, se están haciendo muchos eventos, hay parroquias que están haciendo eventos. La semana pasada hicimos un evento en el Florentine Gardens en Hollywood, se juntó un dinero, un promedio de 25 mil dólares o un poco más, que se van a mandar instituciones allá en el Perú para poder ayudar. Se siguen haciendo eventos, se van a seguir haciendo eventos. En todas partes donde hay peruanos están haciendo eventos. Y de granito en granito vamos a poder ayudar más a nuestros compatriotas allá en el Perú. Pues gracias, pues sí, ya que nos estaba hablando este sacerdote andino sobre uno de los códigos, sobre riprocidad, sobre dar. Y sí, los hermanos peruanos los fuimos a lo de Florentine Gardens, estaba llenísimo este domingo ahí en... La Pollada Bailable, que fue aquí en una iglesia en Encino, que también mucha gente, creo que anunciaron como a las 5 que ya habían recaudado 10 mil dólares. Y por las personas que puedan ayudar, ¿se pueden comunicar con Lázaro? ¿Les puedo dar su... O a Casa Perú, si conocen Casa Perú, ¿les puedo dar su teléfono, Lázaro? ¿O cómo podrías, las personas que están interesadas, comunicarte contigo? Mira, la ayuda para Pérez, si ustedes se meten en todas las organizaciones peruanas que están en Facebook, todo eso, se están haciendo actividades en todo lado. En el condado de Orange County, San Bernardino, aquí en Los Ángeles, nosotros vamos a seguir haciendo otros eventos, ¿me entiende? Pero... Que estén atentos, entonces, el mensaje es que estén atentos, que ayuden, ¿no? Que ayuden, el consulado Perón también ha abierto una cuenta, se puede ayudar a través de Cáritas, hay instituciones que... las parroquias también están ayudando. Lo importante es que donde estén, ayuden. O sea, porque a veces uno no quiere o se desiste en ayudar porque la institución está muy lejos. Ok, muchas gracias, Lázaro, ya se nos acaba el tiempo y Carlos también, gracias por haber... Todos por el Perú, por favor. Todos por el Perú y muchas gracias. Agradecemos a los que nos están escuchando, agradecemos a los radioescuchas de la KPFK, a los hijos de la Madre Tierra y las águilas y los cóndors. Agradecemos a la AP, la Asociación Programadores en Español de la Radio, y... A Federico García, que estuvo en los controles hoy en la noche por nosotros. También a todo nuestro equipo de producción. Muchas gracias. A dirección Rodríguez Guetta, supervisión Fernando Velázquez. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.